Más de 250.000 profesionales sanitarios se han formado en la Escuela de Salud Pública de Andalucía que hoy celebra su 25 aniversario. Con este motivo se ha entregado el premio Ernest Yuc al Movimiento Marea Blanca por su contribución a la defensa de la sanidad pública. El reconocimiento lleva el nombre del ministro que impulsó la Ley General de Sanidad hace 31 años y que ha sido la base del desarrollo del Sistema Nacional de Salud Público y Universal. Precisamente la contribución a la defensa de la sanidad pública que desde hace tiempo desarrolla el Movimiento Marea Blanca y en la que se integran organizaciones de la sociedad civil, formaciones políticas y colectivos ciudadanos en la razón de la concesión de este premio. Representa retornar a algo que era la Ley General de Sanidad que priorizaba o ponía ya encima de la mesa la universalidad de la sanidad y la sanidad pública y ese es el cometido que nosotros tenemos. Es el momento en el que la sanidad tenía que haber respondido de alguna forma pero las ideologías conservadoras que están ahora mismo primando en Europa y en España hacen que hayan precisamente aumentado esas desigualdades y además los depredadores económicos hayan ido hacia un sistema sanitario público a enriquecerse. La Escuela de Salud Pública inició su actividad hace 31 años pero lleva 25 en su actual sede del campus de Cartuja. Un periodo en el que el centro ha incorporado, además de su función formativa, tareas de investigación, consultoría y cooperación internacional. Es una escuela que trabaja para los profesionales y las profesionales de Andalucía y de España pero con una vocación internacional para, con una idea muy clara, la mejora de la sanidad pública, trabajar para la formación de los profesionales y es una escuela que además también tenemos una vocación ciudadana. En este centro se han desarrollado más de 1.772 proyectos de consultoría y casi 400 en el campo de la investigación con una producción científica de 2.181 artículos publicados.